Esto es un reclamo histórico de nuestra organización gremial. En primer lugar, que el salario no es ganancia, no es un impuesto al trabajo, es un reclamo de hace muchísimos años. Hemos planteado al compañero presidente de la Nación, al señor ministro de Economía, Sergio Massa, que es el que más lleva adelante esta inquietud de miles y miles de trabajadores, lo que se ha logrado por el adelantamiento de las paritarias que consiguió la CGT, por la inflación también, que se adelante la cuota que se iba a descontar en el mes de septiembre, que se adelante precisamente la elevación del impuesto a la ganancia, el impuesto al trabajo, y que no pegue en el aguinaldo. Si bien no es una solución de fondo, porque también lo hemos dicho en la mesa de reunión, que lo ideal sería la eliminación total de la cuarta categoría, que es un aliciente importante. Como también se logró que se adelanten las cuotas del mínimo vital y móvil, que se iban a pagar en agosto, hasta diciembre era la última cuota, se adelantaron para que el impacto sea mayor en el salario de los trabajadores. Y bueno, este es un paso más que se ha logrado. No es lo que uno desea, pero es un aliciente, te vuelvo a reiterar, por el tema del aguinaldo y por el tema del adelantamiento de las paritarias. Y otro de los reclamos que creo que puede ser muy importante, que ya se ha instalado, se está hablando con alguna gente del gobierno, es que se termine la discriminación hacia los trabajadores registrados, que se universalice el pago total del salario familiar por hijo a todos los trabajadores. Hoy de 6 millones de trabajadores registrados, según el ANSED, 2 millones, un poquito más de 2 millones, cobran el salario familiar por hijo. Lo hemos elevado a distintas autoridades, se está discutiendo, y ojalá que se pueda universalizar la totalidad de los trabajadores que tengan hijos e hijas en condiciones de cobrar. Es un complemento del salario, no es parte del salario, es un complemento del salario y eso va a servir que con las paritarias y aquellos trabajadores que tienen un salario que hoy está fuera del alcance de estos salarios familiares lo puedan cobrar. No es justo que un compañero que pueda ganar un mango más, su hijo no valga lo mismo que otro que lamentablemente tiene salarios bajos. Yo pongo el ejemplo de un depósito de logística, donde los trabajadores de logística de camioneros no lo cobran porque tienen buenos salarios y capaz que hay un trabajador al lado de él que es de otra actividad y cobra menos, cobra salario familiar. Como si el hijo de un trabajador no valdía o no tuviera los costos de otro hijo que cobra menos. Ojalá que se pueda dar, se está conversando y ojalá que el gobierno nacional entienda este reclamo y se pueda lograr en los próximos meses. Pablo, estas dos medidas son muy importantes porque obviamente activan lo que es el clima social de la República Argentina y también destacar que se ha escuchado a los trabajadores a través de la CGT. Obviamente es un reclamo, como vos decías, de varios meses, de varios años, pero que obviamente en este contexto económico y político suma mucho de parte de los trabajadores y también para el país. Sí, por supuesto. Esto demuestra que cuando la derecha o los medios de comunicación decían que se venía un ajuste brutal del Fondo Monetario, creo que hoy tener paritarias libres, poder adelantar el impuesto al trabajo, las cuotas del salario mínimo vital y móvil y poder discutir la aplicación de las asignaciones familiares, creo que demuestra que el Fondo Monetario no venía por una reforma laboral, por una reforma provisional. Aparte lo hemos dicho varias veces, si hay un ajuste vamos a ser los primeros que salgan a la calle. Por eso estas cosas que se están logrando o se están discutiendo, te demuestra que el gobierno sigue defendiendo el bolsillo de los trabajadores. Si bien, como les he dicho en distintas notas, les falta más dureza contra aquellos empresarios generadores de los aumentos indiscriminados, fundamentalmente de la canasta familiar. Creo que el gobierno tendría que ser un poco más duro con estos empresarios, que sabemos que son los productores del campo, el campo, Paolo Roca, todas esas empresas, Paganis, de Arcor, que son los que generan los aumentos de la canasta familiar, que son los que aprovechan, o situaciones de pandemia que no fueron solidarios o aprovechan esta crisis mundial que vive el mundo y económica para seguir generando riqueza para ellos, y no ser solidarios en este momento tan difícil que vive el mundo con los trabajadores y trabajadoras argentinos. Por último, Pablo, en particular para el trabajador camionero, me imagino que una alegría más, teniendo en cuenta lo que se viene logrando en los últimos meses, paritarias, bonos, también esto de la elevación del mínimo no imponible, y obviamente también el proyecto que vos tenés para llevar adelante lo que es el pago universal de la asesinación. Así que, un mensaje para ellos, ¿qué le podríamos decir? No, que a pesar de este momento difícil, la conducción del gremio sigue defendiendo los puestos de trabajo, sigue defendiendo los salarios, las condiciones, la dignidad de los trabajadores. En los próximos días vamos a viajar a Jujuy, donde se va a firmar con una distribuidora de cerveza muy importante, también un bono para los compañeros de Jujuy. Y bueno, cada rama, más allá de las paritarias y los bonos, cada rama siempre trata y consigue distintas mejoras para los trabajadores que representan.